buenos días mi gente miren lo que se convirtió en mi país esto es aquí a la altura antes de llegar a campo carabobo la gente poniendo palos y piedras cauchos y todos están saqueando una gandola de arroz esto es increíble incluso la misma policía cargando sacos de arroz en las motos exacto señores miren esto vean los policías ahí metidos sin hacer absolutamente nada tráncala tráncala la autopista hay hambre señores en este pueblo y los chavistas dicen que esto está normal que aquí no pasa nada por el amor de dios no pasa nada por el amor de dios no pasa nada por el amor de dios